Cerebrotes, qué bendición saludarlo. Este es otro video espectacular en el que les vamos a hablar de evaluación y sobre todo evaluaciones coherentes. Y es algo que salió del taller de ayer. ¿Cómo hacemos exámenes que realmente validen? ¿Cómo hacemos exámenes que realmente funcionen y que sirvan muy bien? Presta mucho cuidado por favor porque viene algo brillante. Yo no lo manejaba así, ahora lo manejo así y mi vida ha cambiado como profesor. Hay dos enfoques, hay varios, pero básicamente son dos los enfoques que nosotros tenemos cuando estamos haciendo clases, cuando estamos haciendo cursos. Uno centrado en el individuo, ¿cierto? Y otro centrado en el conocimiento. ¿Bien? Cuando estoy centrado en el individuo, cuando estoy centrado en el conocimiento, según la forma en que yo presente mi desarrollo académico, según toda la pedagogía que manejemos en nuestro centro educativo. De esta forma, yo me centro en el individuo cuando estoy haciendo un seguimiento importante, cuando me interesa dónde está, dónde lo recibo, dónde lo llevo, dónde lo entrego, ¿cierto? Y todo esto es una de las mejores y de las nuevas tendencias que hay, aprendizaje centrado en las personas. Pero, por lo general no es tan fácil. Entonces, muchos modelos de los que nosotros tenemos se centran en el conocimiento, ¿cierto? Esto es, apréndase esto, recíteme esto, una parte del aprendizaje memorístico en el que yo, por medio de unas lecciones, puedo validar qué está pasando. ¿Dónde estás tú? ¿Estás acá o estás acá? ¿Qué vamos a ver? Que tenemos que ser coherentes en lo que yo le entrego al estudiante y lo que el estudiante me devuelve a mí. Debemos ser obligantes en recibir de vuelta lo que estamos dando de para allá. Si yo estoy evaluando con exámenes escritos, teóricos, ¿a cuál de los dos le estoy evaluando? Yo puedo evaluar al individuo, sí, y puede haber algún modelo que los comparta de pronto un poquito a los dos. Pero, básicamente, con un examen escrito, yo estoy evaluando conocimiento, ¿cierto? Esto, por ejemplo, podría ser un quiz en línea, con forms, con cualquiera de las herramientas que tenemos. Yo le di un conocimiento, ¿cierto? Le compartí algo, le di una teoría, él lo tiene que aprender, él lo tiene que repasar y me lo tiene que devolver. ¿Y cómo lo valido? Por medio de un quiz. Pero si yo estoy mirando el individuo, probablemente el quiz no me sirva. Bueno, ¿qué me sirve para el individuo? Ah, para el individuo me serviría, por ejemplo, un caso de estudio, ¿cierto? Un caso. Yo le presento una realidad. Ustedes son expertos en esto, aprendizaje basado en problemas, en casos, inclusive en algunas proyecciones. Yo le presento un problema, yo le presento una realidad y miro cómo se comporta él con esa reacción. Ah, estoy basado en el individuo. ¿Cuándo estoy? ¿En cuál de los dos? ¿Cómo saber cuál sería de pronto el mejor? Que era lo que me preguntaban ayer y lo que hoy, después de todo, y vestido aquí de gala para ustedes. Entonces, les decía, el colegio, por ejemplo, en muchos de los factores que conocemos nosotros está acá. ¿Por qué? Porque es formación generalizada, ¿cierto? Entonces, a medida general, ustedes y yo necesitamos tener unos conceptos bien formados a partir de las teorías. Entonces, vemos todas las materias, nos aprendemos memorísticamente muchas cosas. Y no está mandado a recoger del todo, porque no es que el aprendizaje memorístico no funcione. Lo veíamos ayer. Yo debo recordar, lo dice Dale, lo dice Vargas, lo dicen muchos autores. Gracias, doctor Rubiel, por esta explicación, en la que es importante recordar para poder proceder en el camino del aprendizaje, ¿cierto? Pero en una formación técnica, por ejemplo, o en una formación inclusive profesional, yo necesito ver al individuo. La universidad, en la mayoría de los casos, sobre todo las materias que sean de carrera, que llamamos nosotros, debería validar este aprendizaje individual, ¿cierto? Entonces, estos elementos más, el gran taller que vamos a tener en 15 días y fue espectacular, la inclusión educativa va a tener que ver con esta realidad, con que yo valide al individuo. ¿Cómo examino al individuo con un caso? ¿Cómo se examinan los casos, los problemas con rúbricas? ¿Cierto? Entonces vamos a ver una rúbrica más adelantico de lo que estamos haciendo. Ah, pero acá ya no necesito la rúbrica, ¿cierto? En este que me serviría a mí, yo considero que podría ser un cuestionario, ¿cierto? ¿Qué no puedo hacer? ¿Y por qué nace este video? ¿Por qué nace lo que estamos haciendo? Porque yo no puedo decir que estoy haciendo educación centrada en el individuo y que mi modelo formativo es el ser, el saber ser inclusive, entre todos los saberes que no me voy a meter en eso ahorita, y lo evalúo con un cuestionario, porque sí, él debe tener unos conceptos básicos, pero si lo evalúo acá, debo saber que la mayor parte de los cuestionarios se basan en el conocimiento. Acá tengo al individuo, ¿cómo valido al individuo? Ah, ¿cómo se enfrenta él a? Ah, entonces requeriría un caso con rúbrica de evaluación, que es lo que vamos a ver en siguientes videos. Esto es parte de lo que estamos haciendo, esto es evaluación, y es evaluación coherente en modelos híbridos, que es el que vamos a llegar ahorita. ¿Por qué? Porque la educación debe ser híbrida, ¿cierto? Ojalá yo pudiera tenerlos los dos. Les pregunto ahora, ¿será muy difícil tenerlos a los dos? Será muy difícil enfocar una realidad en la que yo tenga una parte de algunas asignaturas, algunos temas, en conocimiento y otra parte centrada en el individuo, porque al final esto tiene que ser un todo, ¿no? Que sea un aprendizaje significativo que me conteste esta maravillosa pregunta. ¿Un para qué? ¿Para qué aprendo todo esto? Y si el para qué es un para qué comunitario, entonces lo que me decía Vargas, 2018, Unicauca, espectacular. Ah, no, acá está la comunidad. Si yo le coloco un para qué, y en ese para qué meto la comunidad, estoy formando gente realmente que va a aportar a todo lo que estamos necesitando, como lo intentamos hacer aquí en Cerebrote. Espero que lo valides, espero que me cuentes cómo lo ves, si lo sabías, si no lo sabías, si lo estabas haciendo bien. Yo no lo estaba haciendo bien porque yo pienso que estoy formando individuos en la parte técnica y lo estaba formando con cuestionarios. Y me dicen, claro, el cuestionario te va a dar un conocimiento y es interesante validar eso, pero en el quehacer individual no. Ahora, estos cuestionarios generan mucha copia, ¿no? Lo que nosotros llamamos fraude, copia. Mientras que aquí la resolución de un caso, ojalá personalizado, ya limita mucho ese accionar. Esto es Cerebrote. Gracias, 40 mil gracias. Somos 40 mil profesores en YouTube, más en las otras redes, trabajando porque esto se mejore. Espero y aspiro que siempre nos siga yendo así de bien, sobre todo porque cada profesor que entiende esto es mínimo 100 estudiantes y familias que se están viendo beneficiadas. Un abracito. Yo soy Luis Fernando. Hasta pronto.